Estoy desayunando, ahora me voy a comer pan, un pan con queso y chocolate. Y luego que tengo manzana, una manzanita o un guineo. Ya llego Emanuel y ahora vamos a hacer el reto de los 7 segundos. Que consiste en hacer, el me tiene que retar a mi y yo a el. Emanuel, en 7 segundos lo tenemos que hacer. Bueno, lo dejamos con el video. Emanuel, tienes 7 segundos para que grites. Me gusta el morado y los unicornios rosas, 1, 2, 3. Tienes 7 segundos para que digas, me gusta el morado y los unicornios rosas, 1, 2, 3, 4. Pero, reto cumplido. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Gracias por ver el video.